Hay historias de desapariciones que dejan muchos dudas en el aire, y en algunos casos mediante las pruebas se pueden lograr conseguir hipótesis, pero en cuanto al caso de Mary Elizabeth Stewart, de 32 años, y de sus dos hijas Jessie Flo, de 2, y Fanny Phone Stewart, de 1 año, nadie, absolutamente nadie ha podido unir las piezas que permita saber qué pasó con ellas, y esto es porque hay muy poca información en torno a su desaparición, ocurrida el 10 de diciembre de 1977. Aquel día, Mary Elizabeth Stewart salió de su casa junto con sus hijas Jessie y Fanny a las 10 a.m., de una vivienda ubicada en la tranquila zona de Honeydew, en donde aseguraron los vecinos era de los lugares más seguros del mundo. Mary se dirigía a un taller de reparación de televisores, pero aún no se sabe si fue en Eureka o Fortuna, de lo que sí se tiene entendido es que llevaba con ella recados que más tarde usaría en la tienda de comestibles, junto con 200 dólares. También se tiene entendido que posiblemente acudiría ese mismo día al optometrista, pero de esto tampoco se ha confirmado. Mary condució a un Open Station Wagon rojo, con matrícula número 456-ALL, y se suponía que debía estar en casa antes de que oscureciera, pero cuando la noche cayó, Mary y sus dos hijas no volvieron a casa. De acuerdo con la información recabada por los investigadores, Mary era una mujer amable, servicial con todo el que lo requiriera, nunca había tenido problemas con sus vecinos, y todos en la comunidad, sin excepción alguna, tenían buenos comentarios sobre la familia Stewart. Mary tenía un matrimonio corto, pero sólido, desde si a un tiempo estaba casada con Byron McCrae y Stewart, padre de Jessie y Fanny, y según ellos tenían una relación estable, por ello jamás entendieron por qué Byron McCrae no reportó su desaparición. De hecho, fue gracias a un amigo de Mary que se supo de la ausencia del trío, pero para esto ya habían pasado tres días, tiempo en que la incertidumbre ya los agobiaba, pues no se sabía absolutamente nada de ellas. La policía con la esperanza de dar con Mary, Jessie y Fanny, se acercaron a distintos optometristas, así como más de una tienda de comestibles y talleres de reparaciones de televisores, pero no había registro de que hubieran estado en estos lugares. A esto se sumaron 25 voluntarios que acudieron a distintos lugares para encontrar alguna pista, pero no daban con nada interesante. El club de cuatro ruedas, el club montado y el grupo marítimo también se unirían a la búsqueda, pero no había nada relevante y esto sólo complicó más su hallazgo. Pero el 19 de enero de 1978 es una fecha que ni su familia ni sus amigos olvidarán, ya que ese día fue encontrada la camioneta de la familia, la cual estaba a pocos kilómetros de su casa, cerca de un viejo camino maderero, que como un dato importante, aunque la llevaría directo a su casa, no era una ruta que acostumbrara a tomar. El auto tuvo que ser revisado completamente, y para su sorpresa, los comestibles, el televisor reparado y algo de ropa para lavar todavía estaba en el coche. Según los investigadores no había señales de lucha o juego sucio cerca del vehículo, y esto lo pudo constatar el examen que se realizó para encontrar alguna anomalía, pero únicamente se descubrió que la línea de gasolina del coche se había roto. Sin embargo, hubo algo que levantó sospechas, y que de acuerdo con algunos talleres de televisores que se encontraban en la zona, no había registro de que hubiera estado en alguno de ellos, pero inexplicablemente, el electrodoméstico estaba arreglado. El hallazgo del vehículo no dio muchas pistas sobre el paradero del trío, por ello surgió la idea de que Mary se había ido por su propia voluntad con sus hijas, y al paso de los años esto se hizo más seguro. Pues increíblemente, nunca fueron vistas ni escuchadas de nuevo. Asimismo, desde el principio, el marido de Mary, Byron Stewart, sería colocado como el principal sospechoso de la investigación. Primero por su indiferencia de no querer presentar ninguna denuncia por las desapariciones, y segundo, porque el hombre tenía un historial de violencia y temperamento bastante desafiante. Su falta de informar sobre la desaparición de sus hijas y esposa también fue una señal de alerta. Sin embargo, en 1977, las autoridades no tenían suficientes pruebas para procesarlo, y cuentan que el comportamiento del hombre no lo beneficiaba en nada, pues aseguraba que seres de otro mundo habían abducido a Mary, Jessie y Fanny. Para él, el secuestrador de su familia, eran aliens. Y por supuesto que eso se desechó, al saber que Stewart se había hecho alcohólico y drogadicto. El hombre salió de su casa cada vez que podía para divertirse con otras mujeres sin protección alguna, y esto solo lo llevó a contraer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1991, y posteriormente contrajo hepatitis, lo que lo llevó a morir a los 48 años, en 1996. El hombre jamás pisó un juzgado para desmentir o afirmar si tenía algo que ver con la desaparición de su familia. Cabe resaltar que Byron Stewart, después de la desaparición de su esposa e hijas, no se volvió a casar, ni tuvo más descendencia. Solo se conoce que sus últimos años la pasó muy mal y en completa soledad, y si tenía algo que ver, se llevó con él el misterio. En 2009, el caso se reabrió, y la policía mencionó que creía que Mary, Jesse y Fanny habían fallecido, siendo el principal sospechoso Byron Stewart. Esta vez, pudieron entrevistar a personas con información a la que no habían llegado hace décadas. Era obvio que no podían llevar a Byron ante la justicia, pero algo les decía que había otras personas involucradas en la desaparición de Mary, Jesse y Fanny. El caso fue público, y suplicaron a la población que si alguien tenía la más mínima pizca de información, hablara, pues estaban a tiempo de saber qué había pasado con ellas. En su hipótesis estaba que las habían asesinado, y que posiblemente estaban enterradas en las áreas de Honeydew, Pendergap y Petrolia, y esto también lo hicieron porque quieren encontrar un cierre para otra de las hijas de Mary, de un matrimonio anterior, que quiere saber qué pasó con su madre y sus hermanas esa mañana. Este es un caso bastante confuso, pero dado el historial de violencia de Byron, parece que fue capaz de cometer este crimen. Byron conocía los destinos de Mary para ese día, por lo que no habría sido difícil cortar la línea de gas a la camioneta en el estacionamiento mientras ella estaba comprando comestibles, que llegara a un lugar desolado y echar a andar su perversidad para acabar con su familia. Además, ¿por qué no informó de la desaparición de su esposa e hijas cuando no estaban en casa esa noche? ¿Acaso no lo preocupó al notar que había anochecido y ellas no estaban por ninguna parte? Pero también pongámonos en el lugar de ella, si nos enfocamos en lo violento que era este hombre, ¿acaso Mary estaba pensando seriamente en dejarlo? Byron no parecía el tipo de persona que estaría demasiado feliz por tener que dividir sus activos, no tener la custodia de sus hijas y posiblemente la responsabilidad de pagar la manutención de las niñas. Eran actos que por su temperamento no estaría dispuesto a hacer. Otras preguntas sobre las que nadie tiene una respuesta son, ¿dónde estaba Byron ese día? Dado que es el principal sospechoso, es dudoso que tengo una coartada confiable y poco cuestionable. Y si es que otros estuvieron involucrados, ¿quién lo habría ayudado? Byron estuvo involucrado en bandas delictivas. ¿Es que acaso no hubo ni un solo testigo que estuvo aquel día en el lugar de los hechos? Y ante todo lo anterior, no hay ni una sola explicación. Ni una sola. O tal vez alguien presenció esta situación y esté demasiado asustado para presentarse a declarar, porque piensan que se meterían en un problema por tener información todo este tiempo. Y dadas las circunstancias, algunas autoridades consideran que es mejor callar antes de poner en riesgo su vida, pues podría estar involucrado una banda delictiva que no ha dejado de operar. Y esta pequeña, pero poderosa posibilidad de que un extraño viera a Mary y a sus dos hijas como objetivos vulnerables, ha crecido debido a que en aquellos años se presentaron desapariciones que implicaron a un extraño que se ofrecía a ayudar a mujeres solitarias con sus autos. Y es que el caso de Mary y sus hijas no es el único que se dio en circunstancias misteriosas. El 20 de enero de 1970, Cindy Mellon, de 19 años, fue vista por última vez a las 9.40 pm en el estacionamiento del Centro Comercial Buenaventura, en el estado de Ventura, California. Se refirieron a él como un hombre caucásico de entre 30 y 40 años, que conducía un vehículo de color claro y que parecía le estaba ayudando a cambiar su neumático trasero. De Cindy se sabe que nunca volvió a casa. A la mañana siguiente, su padre fue al Centro Comercial al que había acudido su hija. La buscó, pero solo encontró su coche, el gato del parachoques y la rueda pinchada, misma que al examinarla notaron algo aterrador. Parecía que alguien había pinchado a propósito el neumático del coche con un instrumento afilado, pero hasta ahora se desconoce qué era. La desaparición de Cindy sigue sin resolverse, al igual que de Roche Dashman, en 1969, y de Robin Graham, en 1970, ambos casos ocurridos cerca de Los Ángeles. En cuanto a esto, la policía señala que son casos en los que la vulnerabilidad estuvo presente, así que quizás se trataba de un secuestro. Había pocas pistas, pero una misma coincidencia, problemas con el coche. Mary Elizabeth Stewart es identificada como una mujer de cabello castaño claro, tez blanca y ojos azules, y si Mary estuviera con vida, tendría más de 78 años. En cuanto a las niñas, se sabe que ambas eran de piel blanca y ojos color avellana, los cuales heredaron de su padre, y en caso de que aún estuvieran vivas, tendrían más de 40 años. Su esposo hasta este día sigue siendo el principal sospechoso de su desaparición, y las autoridades no descartan a un tercero, pero hasta que no se tengan más datos, seguirá siendo un caso sin resolver. Algunas autoridades llegaron a cuestionarse si Jessie y Fanny podrían estar vivas, y de ser así, entonces su padre estuvo con ellas en su nuevo hogar hasta su muerte. Y es que recordemos que las niñas eran muy pequeñas, así que habría sido fácil darles una nueva identidad, y que éstas olvidaran hasta el nombre de quien alguna vez llamaron mamá. La hija mayor de Mary todavía se mantiene en contacto con el fiscal del distrito con la esperanza de que algún día puedan informarle qué pasó con su madre y sus hermanas, por lo que el caso aún está abierto, y se espera que aquellos que estuvieron involucrados, o que tienen información, se hagan presentes, pues por años ha vivido con la angustia de saber qué pasó con ellas. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarles un fuerte abrazo, Javier y Álvaro Barros González, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.